Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. ¿Cómo estaréis viendo en el título del video? Hoy os traigo la reseña de Live for Me de Omar Apolo. Fue vuestra cuarta opción del grupo número 2. Exactamente es su tercer EP y fue publicado el pasado 6 de octubre del 2023. Omar Apolo es un artista que llevo años siguiendo y me hubiera gustado hablar de él el año pasado de su álbum, pero bueno, ya era un especial aquí hablando de su música, pero de momento vamos a hablar de este, porque lo habéis elegido ya. En este EP encontramos algunos temas de los que no habla, como el amor, la muerte, la aceptación y la familia. Solo dos principales es el arambí ambiental y experimental. Juega mucho con ambos estilos. Productores principales tenemos a Carter Lang, John Shank, Oscar Santander, que adoro, Solomon Phonic, Ice Sleeping es una metáfora, un juego de palabras con la casa, con la casa de su infancia, la cual no siente como hogar. Junto al anhelo de recuerdos y vivencias de ese local, que de ese local sobre todo, que no se pueden recuperar. Esas emociones que emergen, ¿no? Desde la añoranza por una aceptación familiar. Básicamente la canción, a lo largo de la canción, nos está hablando de ese invierno en el que él decidió contarle a su familia sobre su orientación sexual. Vamos, salir del armario. Él pensó que sería aceptado, pero lo que recibió de parte de su familia fue un juicio muy frío. Y esto también es un reflejo de todas las emociones que él empezó a vivir a partir de este momento. Y también está jugando con el frío, la metáfora del frío, porque él pasó muchísimo frío cuando se fue a la calle, cuando tuvo que vivir en las calles de Indiana, sobre todo en invierno, imaginaos. Live For Me es una balada muy sentida, muy emocional, y a mí me ha roto muchísimo las voces que le he escuchado, acaba llorando. Y la canción habla de recibir la noticia de una futura pérdida de un ser querido. Vamos, que ese ser querido, pues, está muriendo. O le queda poco tiempo. La canción en sí es una mezcla de emociones en la que no aceptas la noticia porque tampoco te la esperabas, te niegas a que suceda eso, o el simple hecho de que te niegas a que esa persona se vaya de este mundo. Principalmente sin antes solucionar vuestros asuntos pendientes y los problemas que tuvisteis en el pasado. Angel es muy experimental con unas bases de hip-hop, que estas a su vez están muy marcadas y tienen un vocoder muy chulo. Incluso a veces suena a hetero, no a hetero. Y la canción básicamente está hablando de lo difícil que ha sido para él ser él mismo desde que decidió ser él mismo. Y todo lo que él ha vivido hasta entonces lo ha convertido en la persona que él es actualmente, de la cual se siente muy orgulloso. Pilot es una canción que está hablando de esos pensamientos que te surgen en una noche que no puedes dormir. Sobre todo recordando a esa historia que tuviste con una persona con la que te quedaste con las ganas de que fuese algo más. Pero esa otra persona, pues, no quiso nada más contigo. Bueno chicos, hasta aquí la reseña de todas las canciones. Solo han sido cuatro canciones. Se me ha hecho un poco corto, pero bueno, deseando que ya saque Disco y que espero que lo saque el próximo año, sinceramente. En vez de hacer, quedarme con mis canciones favoritas, voy a hacer un top del EP porque me ha costado quedarme solamente con dos canciones, por ejemplo. Me han gustado las cuatro. En el cuatro yo pondría Angel, en el tres yo pondría Pilot, En el dos yo pondría Ice Sleeping, en el uno pondría Live For Me. Bueno chicos, dejadme vosotros en la caja de comentarios cosas parecidas si lo habéis escuchado o no y vuestras canciones favoritas. Dale likes a este vídeo, compartidlo como personas para que llegue a más y suscribiros al canal, que sabéis que me ayudáis muchísimo. Yo me despido en un próximo vídeo aquí en el canal. Adiós.